Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos de la empresa Dulce Harmonía y nos dedicamos a la repostería saludable. ¿Saludable por qué? Porque nosotros usamos con jarabe de agave, usamos con azúcar moscavada, harinas integrales, casi nada retenado. La idea surgió, mi hermana y yo, de eso, de que teníamos que empezar a hacer algo o realimentarnos bien, pero a la vez que sepa rico. Entonces usamos producciones locales, porciones pequeñas, porque si ustedes ven nuestras galletitas, son pequeñas para saborearlos y aprender a demostrar las cosas. Ingredientes como coco, té verde. ¿Qué otro ingrediente tenemos? Arándanos, almendras, trocegos, cosas que te vaya a aportar, cispas de chocolate integrales. Además, una gama de brownies, por ejemplo, tenemos el brownie con nuestra azúcar moscavada, tenemos brownie con almendras y cheesecake y porciones, otra vez, ¿no? Pues nosotros, nuestra repostería está hecha con mucho amor, está hecha de manera artesanal, cuidando los ingredientes y cuidando cada paso de su producción. Entonces yo creo que es una opción buena, ¿no? Que queremos aportar, queremos aportar para todos ustedes. Para consumir y regalar. Para consumir y regalar. Para regalar tenemos esas cajitas también, ¿no? Sabemos que los detalles es lo más importante y por eso Dulce Armonía se preocupa por los detalles, ¿no? Por tenerles siempre, pues, no, cosas de temporada. También trabajamos para alergias, ¿no? Con alérgicos. Si tú eres alérgico a alguna cosa, nosotros te podemos asesorar y, pues, podemos, ¿no? Este, implementar algo que ustedes quieran. No, estamos muy contentas de emprender, muy contentas de estar aquí y, pues, a ver, este... Estamos ubicadas en Herrera y Caido, 2817, en Guadalajara, Jalisco. Y nuestros teléfonos son 33 36 40 63 60. Nuestra página en Facebook es Dulce Armonía Galletería o nuestro correo dulcearmoniamónica arroba gmail.com.